En este glorioso segundo episodio de esta serie que titulamos Fan with Sun, como en una giladita en honor a Jeldon Cooper con su... Jeldon Cooper presents Fan with Flags, este es Santi Magnin presents Fan with Sun, que sería reviews de libros. Hoy quiero hacer el review de dos libros, que son, a ver si me salen en pantalla, What Works on Wall Street. Esa va a ser la captura del video. Y Save Haven. Bien, primero leí What Works on Wall Street y me hizo cambiar alguna que otra opinión, por eso quería empezar por este. Este libro de What Works on Wall Street lo que cuenta es qué estrategias han funcionado hasta ahora en periodos muy largos de tiempo, como, si se quiere, estrategias tácticas de inversión, tipo, por ejemplo, comprar empresas que tengan un price over earnings bajo. Es decir, que esté envaluada la empresa entera, barata, en relación a la guita que gana. Otra de las cosas que dice el libro, ahora vamos a ir una por una con un poquito más de detalle. Otra de las cosas que dice el libro es comprar empresas que tengan price over free cash flow bajo. Free cash flow, la guita que queda taca a taca, bajo. Otro, EB, la comparación EB y EBITDA. EBITDA sobre enterprise value. Está bueno porque analiza mejor la forma de la deuda en el impacto de la evaluación de las empresas. También eso tiene retorno positivo alto en periodos largos de tiempo. Y hay dos o tres conceptos que me volaron la cabeza de What Works on Wall Street y dos o tres conceptos que me volaron la cabeza del segundo libro que vamos a ver que es Safe Haven. Y los dos básicamente me hicieron cambiar de opinión, lo cual es un peligro porque el primer concepto que veo de What Works on Wall Street es que modelitos simples actuariales, es decir, repetir constantemente algo, le gana a la mayoría de los gestores de fondos profesionales. ¿Por qué? No porque las estrategias sean la estrategia divina bajada de Dios y María Santísima, sino porque repite siempre lo mismo, es decir, siempre se hace exactamente lo mismo. Y eso no es lo que hacen los gestores humanos, porque inclusive cuando vos sos un gestor de value, que esto yo no soy gestor, pero con mi propio dinero me pasa, yo en un año ponerle digo, che, voy a diversificar la cartera y comprar el S&P y además empresas de valor. ¿Qué voy a definir como empresas de valor? Las voy a definir como un price over earnings bajo, un price over free cash flow bajo y un, no sé, EBITDA sobre EB bajo, del percentil más barato, del percentil más barato, ponele, y no sé, que tenga compra de insiders porque es una buena señal y no sé qué otra cosa. Hay family owned y todo eso me gusta, analizo ahí y si compro, no sé, cinco empresas y pongo gran parte en esas empresas, gran parte en seguir en un índice. Y después al año siguiente pienso otra cosa y digo, che, seguir a todo el S&P no tiene sentido porque estoy entrando en un porcentaje súper alto de Tesla, que estaba en el momento en que yo pensé esa nueva idea, súper inflada. Voy a perder un montón de guita, eso terminó pasando, era obvio que iba a pasar porque de vuelta lo que funciona en Wall Street, que es este libro, te muestra las estrategias que en el largo plazo funcionan y en el corto plazo puede pasar cualquier cosa, pero en el largo plazo funcionan. O sea, en periodos de 20 años y lo que plantea el libro que está bueno es, che, tendríamos que elegir estrategias que en periodos largos de tiempo le ganen al mercado en la mayoría de los periodos y esa es la información que voy a leer en alguna que otra cosita que me parece copada, por ejemplo. Esto es importante, lo voy a leer en inglés porque este libro está en inglés, pero lo traducimos inmediatamente. Una de las primeras cosas que marqué es, Historically, we have always seen reversion to the mean. After stocks have had an unusually great 10 or 20 years, they typically return in super results over the next 10 or 20, and after bad 10 to 20 years stretches, the next 10 to 20 tend to be above average. Es decir, en general hay regresión a la media. Hay regresión a la media. Esto es lo que no se está viendo en Argentina ahora, la gente no está pensando esto. En general hay regresión a la media, pero no en el corto plazo, no se sabe lo que va a pasar. Si vos tenés que la media está acá para lo que sea y tenés algo que está muy por arriba, por ejemplo en los 90, fines de los 90, la evaluación de las empresas, el price over running será altísimo en el mercado en general, vos podías decir, che, esto pareciera ser un delirio, no sé lo que va a pasar el año que viene, pero esto tarde o temprano va a volver a la media. Ahí probablemente en el 98 te hubieran dicho, vos sos un Hill, si venimos del 95, 96, 97 y ahora 98, todo para arriba, el mundo cambió, ya no es lo que era antes. Y esto del mundo cambió, ya no es lo que era antes, es lo que se repite constantemente. Una década de 10, 20 años hay una nueva revolución que está basada en, de verdad, tecnologías revolucionarias, que en su momento podían ser el ferrocarril, después el automóvil, después telefonía, después televisión, después internet, después IA y después van a ser otras cosas. ¿Está bien? Pero lo que prueba este libro es que en periodos de más de 100 años suele haber regresión a la media. Entrar cuando algo está caro es una mala estrategia de inversión, entrar cuando algo está barato es una buena estrategia de inversión. Y esto es muy importante reconocerlo, que no es lo mismo ver si algo está barato, que saber si va a bajar o va a subir. Porque en general la gilada cree, che, estoy comprando esto porque va a subir. ¿Cómo sabe que va a subir? El futuro es impredecible. Pero ahí hay un gris muy finito de, en el corto plazo el futuro es impredecible, en el mediano y largo plazo suele haber regresión a la media. A pesar de que detesto el análisis técnico, en el largo plazo suele haber regresión a la media. Y entonces el chabón lo que empieza a hacer es distintas estrategias de forma disciplinada, es decir, una vez por año compro el décil más barato en Price Over Earnings. Una vez por año compro el décil más barato en Price Over Free Cash Flow. ¿Y qué pasa cuando empiezo a hacer eso de forma disciplinada? Bueno, y empieza a ver que los modelos le ganan a los humanos. Es decir, cuando vos siempre repetís el mismo modelo, terminás ganándole a los humanos. Y esto es lo que quiero contar más o menos alguno que otro. Como por ejemplo lo siguiente. The base rates for the low Price Over Earnings stocks from all stocks are uniformly high. Low Price Over Earnings stocks from all stocks beat the all stocks universe 92% of the time in an all rolling 5-year period and 99% of the time in all rolling 10-year periods. En castellano. En periodos de 10 años, en todos los rolling periods de 10 años, es decir, en todos los periodos de 10 años que hubo en esta muestra de más de 100 años, en el 99% de los casos, comprar acciones con Price Over Earnings bajos le ganó al mercado. Si tenés mucha, 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 mucha suerte, te agarra el periodo de 10 años que termina en el año 99 y ahí perderías contra el mercado. Pero lo que propone el libro, y esto es lo que cambió alguna opinión en mi cabeza, fue pensar en términos de base rates. Como si fuese, che, la probabilidad de que pase algo acá, como si fuese una ruleta donde ya sabés cuáles son los base rates. Entonces lo que propone este libro es, che, en la inversión también hay base rates. O sea, vos podés elegir, comprar acciones que tengan un Price Over Earnings bajo y vas a estar en un base rate. Si vas a estar 10 años, en el que el 99% de las veces le vas a ganar al mercado. Lo cual es un delirio impresionante. Y ahí empieza a analizar, y quiero ver si llego a la parte donde tengo un resumen escrito a mano en el medio del libro, porque era lo que, acá lo encontré, vamos carajo. Era lo que quería mostrarles, esta parte de acá que tengo, que lo muestro para quien lo está viendo en pantalla. Donde empieza a hacer estrategias single factor, que son las únicas que voy a hablar, porque si no el video se va a dar para 4000 horas de longitud y lean el bendito libro. Si no, single factor es ir a ganar un solo factor y comprar en base a ese único factor. Que obviamente tiene un montón de deficiencias de análisis, pero lo que prueba el tipo es que algunos de esos single factors tienen base rates, es decir, tasas base, en castellano, que superan amplísimamente al mercado en general, entendido como el S&P 500, por ejemplo. Que también, implícitamente, el S&P es una estrategia de inversión sistemática. Porque lo que estás haciendo es poner tu guita siempre en las 500 empresas más grandes a través de market cap. Ponderás a través de market cap. Entonces, a pesar de que se ve como un índice así simplón, en realidad es una estrategia de inversión. ¿Y por qué esa estrategia de inversión le gana a gestores profesionales, a 70% de los gestores profesionales exactamente, de los que sobreviven? ¿Por qué? Porque siempre esa estrategia compra a las 500 empresas más grandes por market cap. Siempre por market cap, siempre a las 500 más grandes. Entonces, lo que propone el libro es stick to strategy. No sé si dice exactamente, pero es como pegate a una estrategia y respeta la bendita estrategia. Error que yo cometo gravemente en general. Que es, en un momento pienso que tengo que tener una cartera concentrada de 5 empresas. En otro momento pienso que tengo que tener el desil más barato de lo que cotiza en el S&P. En otro momento pienso que tengo que tener el desil más barato de las empresas en general. En otro momento pienso que, de vuelta, tengo que estar concentrado en 5 empresas. En otro momento pienso que toda amiguita tiene que estar en The Immobilial o que en mi empresa particular. Pero después digo, che, el riesgo argentino es delirante. Estoy en pedo. Después digo, che, pero la oportunidad en Argentina es enorme. Tengo que tener la mitad de la guita en Argentina. Pero no tomen de inmobiliarios. Entonces, compro propiedades en Buenos Aires. Si yo, todas esas estrategias... Y acá hay algo interesante. Si vos en todas esas estrategias, tenés razón. Es decir, cada una de las estrategias que yo fui aplicando en el 2018, en el 2019, en el 2020, que fui cambiando y fue una vez una, otra vez otra, otra vez otra. Si en todas tuve razón, pero las fui cambiando, lo más probable es que pierda contra el mercado. Si a diferencia de eso, yo me decidí por una estrategia y dije 50% de emerging markets, 50% de S&P, el 50% en emerging markets, voy a tener el 30% en Argentina porque tengo un edge, es decir, tengo una ventaja frente a invertir en otro lado porque conozco a Argentina y sé bien cuando algo está barato en Argentina. Y lo repito, repito. Compro las empresas más baratas de Argentina. Compro las propiedades más baratas de Argentina. Con el otro 20% pongo en un ETF que sigue todos los emerging markets más civilizados, no mercados de frontera, sino más cercanos a mercados civilizados. Y el otro 50% es S&P. Siempre S&P, siempre Dora Cost Average. Entro, 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 entro. Nunca cambio de opinión, nunca cambio de opinión, nunca cambio de opinión. Ahí es algo que le gana al mercado. Esperaba esta sección de libros, dice Dan Cerno. Joaco vende en todo momento y en todo lugar vendiendo humo. ¿Qué animal? No sé si es un halago esto que me ponen en los comentarios. Estoy invirtiendo de a poco en CD Art, dice Agustomi. Lo que me sobra del mes, 50% es S&P. El resto de empresas o índices que los veo muy bien, como Microsoft, Berkshire Hathaway, Google. Bueno, lo que estoy diciendo, Tomi, es que este libro, What Works on Wall Street, que lo escribe un grosso, no un pinche como yo, este libro que lo escribe un grosso lo que propone es, che, elegí una estrategia y stick to it. Tipo, si vas a elegir esto de 50 S&P, 50 en Microsoft, Berkshire, Google y no sé qué, siempre lo mismo, siempre lo mismo, siempre lo mismo. No creo que lo puedas mantener, porque yo tampoco lo puedo mantener, porque cuando te gusta aprender, todo el tiempo estás aprendiendo algo medio bizarro que te hace cambiar alguna opinión. Porque después cuando veamos esto de Safe Haven, va a ser otra opinión que yo cambié y que también la voy a contar. Entonces es muy complicado mantener eso. Vamos a ir a analizar entonces un poquito los métodos que propone como single factor este libro y sobre eso después sacamos alguna que otra conclusión. Voy a leer, por ejemplo, el single factor que mejor funcionó en la historia de estos ciento y pico de años que analiza acá el amigo John, no sé ni cómo se pronuncia el apellido, el que lo escribió, es el de EBITDA sobre EB. O sea, el EBITDA, las ganancias ante impuestos, depreciaciones, apreciaciones, sobre el enterprise value, que tiene en cuenta la deuda. Entonces es un índice que está un poquito más lindo que el price over earnings. Y lo que pone acá es, the side of stocks with the highest EBITDA sobre EB turned $1,10,000 invested on December 34, 1963 into $11,000,000 at the end of 2009. An average compound return of 16,58%. O sea, la mejor estrategia del libro, single factor, es EBITDA sobre EB. EBITDA sobre EB. Con 16.6% de retorno en periodos largos de tiempo. Y también con base rates zarpadamente ganadoras. Entonces el tipo analiza nueve estrategias de valor single factor, que son las siguientes, y voy a pasar a decir cuáles son. Una es size, tamaño. Si vos compras el desil más chiquito del mercado, le ganás al mercado. ¿Cuál es el intríngulis de esto? Bueno, el intríngulis de todo es que lo que funciona hasta hoy puede dejar de funcionar en el futuro. Entonces puede ser que EBITDA sobre EB funcione siempre hasta el 2023. Y de acá en adelante ya no. O sea, eso también podría pasar. Por size, por tamaño, si compras el desil más barato, le ganás al mercado. Price over earnings, compras el desil más barato, le ganás al mercado. En size hizo distintos experimentos donde sacaba las micro cap, las micro, micro, micro. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener un montón que son zarpadamente gigantes el rendimiento porque la compraste una porquería que ni siquiera tenía liquidez para que pongas Gita ahí. Entonces eso es un ejercicio medio teórico falopa. Price over earnings ya no es falopa, es el desil más barato. Por price over earnings, rinde más que el mercado. El desil más barato, EBITDA sobre EB, no solo es mejor que el mercado, sino que es 16.6%. Esto va a superar otro nivel porque Warren Buffett, el mejor inversor de la historia de la humanidad, le sacó 19.9%. Lo vimos el otro día desde que tomó el control sobre Berkshire Hathaway hasta la actualidad. Punto número 4. Price over free cash flow. Si compras el desil más barato, le ganás al mercado. Quinto, Price over sales. Si compras las empresas más baratas por Price over sales, le ganás al mercado. Sexto, Price over books. Era raro el resultado. Acá yo puse, lo que puse raro es porque los resultados eran medio bizarros, no quedaban del todo claros. Séptimo, Dividend Yield. Es decir, los que tengan la tasa de dividendo más alta, esto quiere decir que son las empresas más baratas, también era raro y encima hay que tener en cuenta los impuestos porque, por ejemplo, desde Latinoamérica, Estados Unidos no cobra 30% de retención inmediata sobre los dividendos. En cambio, si vos tenés la misma misma empresa pero es Berkshire Hathaway en vez de una igual que reparte dividendos, yo en Berkshire ese 30% lo tengo más libre de impuestos dependiendo del país. Si en tu país pagas impuesto sobre la apreciación de capital momento a momento, lo pagarás y si no pagas ese impuesto de apreciación de capital sino que solo lo pagas cuando lo vendés, bueno, va a ser diferente. El octavo, Buyback Yield tiene correlación y el noveno Shareholder Yield que es el dividendo más el Buyback tiene correlación de los que tienen el Shareholder Yield más alto tienen una, le ganan al mercado y tiene una base rate más alta de éxito. Entonces son nueve single factors de los cuales dos son medio raros para mí, Price Overbooks y Dividend Yield pero después el Buyback Yield que es cuánto compra, recompra en acciones de su propia compañía la empresa y el noveno es Shareholder Yield que es el dividendo, ponele que pagas 2% de un al dividendo pero además 2% de las ganancias o sea de 2% recompra acciones entonces cuando vos sumas los 2% el 4% el Shareholder Yield ¿está bien? Entonces esto es single factors esto es acá y con esto vamos a terminar What Works on Wall Street léanlo saquen su propia conclusión y no sé yo a mí me faltan todavía el capítulo 28 y alguno más que ya no llegué al final este libro tiene después el análisis multifactorial pero que para mí el multifactorial ya es casi imposible que un pinche de a pie lo aplique no creo que alguien lo pueda aplicar sin ser un fondo en cambio comprar el de Sil más barato que es todo lo que estoy pensando ahora que también me hace cambiar de estrategia y es medio bizarro y ahora guarda porque por eso uní en un mismo video Save Heaven y What Works on Wall Street porque este libro dice algo que medio que contradice o pone en duda alguno de los resultados que acabo de decir del 16.6 ¿está bien? y quiero mostrar un gráfico que está acá que buenísimo es lo máximo del libro bueno entonces hay estrategias que cualquier pinche puede hacer desde su casa inclusive desde un barrio popular de Buenos Aires comprando acciones yankees pero solo van a tener éxito si sistemáticamente aplican el método elegido es decir si siempre compran Price Over Free Cash por el de Sil más barato una vez cada 18 meses lo cambian venden lo que tienen y compran el nuevo de Sil más barato una vez cada 18 meses hace lo mismo y ese 18 meses puede ser lo que se le cante pero la joda es que sea sistemático y que no sea una década muy poco tiempo pues si lo haces cada menos de un año no está validado esto es un año más ¿está bien? ¿por qué? porque es el tiempo que tarda en algunas de esas revalorizarse y que el mercado las empiece a valorar ¿está bien? la diferencia la diferencia es guasa porque el mercado en su conjunto rinde 10% anual y 16,6% vimos que era EBITDA sobre EB el mejor de Sil el de Sil más barato otra cosa que esto a los que no entienden mucho quizá les queda demasiado complejidad a nivel Dios las empresas una cosa es una buena empresa y otra cosa es una buena inversión y acá me voy muy levemente del libro pero es un concepto básico que está como detrás de esto ¿por qué las de Price Over Earnings más bajo son las que tienen un mejor rendimiento después con el correr de tiempo? porque son las menos queridas las menos populares las más unsexy las empresas más pedorras básicamente porque si vos podés comprar una empresa con un Price Over Earnings vamos a mostrar acá una cosita que está buena que yo lo tengo favoritado que es un screener que es como un mapita de color que tiene un montón de cosas interesantes lo muestro acá este mapa de color por ejemplo en Finviz por default le sale One Day Performance entonces ven que hoy Google subió 1.91 que Walmart acá por ejemplo subió 0.97 que Apple subió 1.07 y ven alguna rojita ahí en el medio no sé Petrobras bajó 2% vamos a agarrar Petrobras que es interesante bajó 2% ven que hoy está casi todo verde y Petrobras está acá rojo bueno si ustedes van en vez de One Day Performance van a Price Over Earnings en rojo las empresas caras en verde las empresas baratas de las más baratas del mundo está Petrobras uno no sé si llegue a ver con mi cara voy a achicar mi cara acá para que puedan ver esto de Petrobras porque es delirante me pongo acá en Petrobras y Petrobras tiene 1.6 de Price Over Earnings no a ver 5.8 8.9 si 1.6 parece no tener sentido pero es así 1.6 o sea en menos de 2 años de ganancias se paga el precio de todo Petrobras esto es una locura esto es una cosa impresionante y además del Price Over Earnings puede ver el Forward Price Over Earnings y ahí ya Petrobras por ejemplo se va a 1.54 entonces hay que tener ovarios o huevos para comprar las empresas baratas por ejemplo cuáles son baratas acá Financials JP Morgan Bank of America TD Bank Wells Fargo Citigroup Mitsubishi Financial Group y bla 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 ¿cuáles están viendo ustedes ahora con esta pequeña lógica que con este diario de hoy de marzo del 2023 31 de marzo específicamente que son las empresas más baratas las que todos los medios les están pegando constantemente todos los días todos los bancos que con esto de las corridas bancarias y la mar en coche están al horno una petrolera brasilera porque ganó Lula que se supone que es antimercado AT&T Verizon empresas que se supone que son de la vieja escuela y que no son tan cancheras como Microsoft Apple Nvidia Nvidia está en 46 veces beneficios ¿está bien? Costco una empresa espectacular está en 31 veces beneficios Costco es una empresa por ejemplo que la tiene en su cartera Charlie Munger que es uno de los mejores inversores de la historia de la humanidad ¿está bien? acá por ejemplo Micron Technology 55 veces beneficios esta empresa está o está hasta hace muy poquito en la cartera de Monish Pabrai que es uno de los mejores inversores de la historia de la humanidad entonces es difícil comprarlo más barato pero este libro no lo dice Santi porque Santi no da consejo de inversión este libro What Works on Wall Street dice que si uno compra lo más barato en periodo largo de tiempo le gana el mercado segundo libro Safe Haven y en Safe Haven quiero contar dos o tres cositas interesantes y voy a leer un par de notas que tengo acá tomadas para ilustrar más o menos lo que dice Principle number one is that investing is a process that happens sequentially through time Investing is not static it does not occur in just one interval of time nor in many intervals of time aggregated together as one qué quiere decir en castellano el principio número uno es que invertir es un proceso que se sucede secuencialmente a través del tiempo invertir no es estático no ocurre en un intervalo de tiempo ni tampoco ocurre en un montón de intervalos de tiempo unidos sumados juntos este 16.6% anual en promedio el 10 year period el 99% de probabilidad de ganar en el mercado son promedios y esto lo hemos visto por ejemplo con el informe de JP Morgan hace poco que los promedios no dicen nada de lo que a vos te puede pasar porque lo que a vos te puede pasar es algo secuencial donde si vos enteras en el año 99 en la bolsa o en el 2008 cuando se hizo mierda la subprime empezás tipo 40% abajo hay momentos en que la bolsa baja 50% y la bolsa es el S&P por ejemplo si vos te morfás un intra year de 50% abajo para volver al punto inicial necesitas 100% entonces lo que a mí me hizo cambiar de opinión este libro Safe Haven es este grafiquito que muestro en pantalla que no se va a ver un hopo porque siempre hace un foco de mierda ah se vio es un milagro que es esto que estamos viendo acá que lo que ven en gris oscuro son todos los posibles caminos de un inversor en el S&P y ven que hay un camino a pesar de que la mediana y el average están más arriba hay caminos que están hechos mierda porque empiezan en el peor momento y cuando vos ya empezás 50% abajo después ya recuperar eso es muy 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 difícil entonces guarda porque los promedios ese 16.6 que existe en ese mundo de la fantasía no es lo que todos nos vamos a llevar aunque estemos un periodo largo de tiempo y entonces el concepto que propone este Safe Haven que es estos grafiquitos que ven ahí por si los quieren googlear ponen All In Versus Insured en el libro Safe Haven de Mark Spitznagel Spitznagel bueno te propone el escenario All In que tendría que mostrarlo acá para que vean la distribución de los resultados en el escenario All In quiere decir que la persona pone toda su vita en el S&P es este que está acá ven que los resultados a pesar de que el promedio está ahí en esa línea amarilla que ven en la pantalla que está en el medio de la campanita esa de Gauss tenés resultados que están muy a la izquierda y el resultado que está muy a la izquierda está muy mal porque está en más o menos 7 y pico negativo anual compuesto o sea se va haciendo mierda el capital fulminantemente cuando vos ya aplicás el Kelly Criterion de lo cual no vamos a hablar ahora porque voy a hablar de la parte Insured ya reducís o sea moves el Net Portfolio Effect a la derecha y se te va que la voy a hablar de algo porque esto está medio complicado de explicar lo que propone este libro es que por ceder cierto retorno aritmético del corto plazo vos ganás retorno en la parte compuesta es decir retorno geométrico en el largo plazo que garcha está diciendo Santi con esta comparación del crecimiento aritmético y geométrico geométrico es compuesto es decir yo gano 10% anual vamos a hacer la cuentita ustedes tienen 500 lucardas ganan el 10% 550 el primer año después 605 después 665 después 732 después 805 después 885 después 974 después un millón 70 y algo entonces en este periodo que estoy midiendo ya ganaron 100.000 que 100.000 son el 20 de los 500 iniciales porque hay interés compuesto y si esto lo sigo haciendo se va cada vez más a Jorak entonces lo que propone el libro es estar asegurado básicamente que te puedes asegurar a través de un safe haven y ahí explica el libro lo tienen que leer pero estar asegurado para que no te agarre esa baja del 50% y ese aseguro lo puedes tener con un seguro tradicional o separando guita y no poniéndolo y por eso yo cambié una opinión porque yo cuando leía uno y otro libro y todos los libros que iba leyendo iba diciendo che pero como puede ser que porque esto de que las acciones que tienen un price of earnings bajo le ganan al mercado lo dicen 4.000 libros con 4.000 fuentes diferentes está recontri perchequeado pero esos son promedios de todas las las épocas juntas en un promedio pero vos en ese promedio tenés una campana de Gauss de distribución de resultados en cada línea temporal de un humano verdadero entonces vos tenés a pesar de que el promedio es 16.6 tenés un humano que si el mercado baja 50 como esto tiene más volatilidad tu magia baja 70 entonces después va menos 60 menos 50 menos 40 menos 70 de vuelta menos 60 menos 50 y se te van pasando los años y tu fuerza de voluntad flaquea de mantener la bendita estrategia que se sabe que funciona y si llega a flaquear en el año 5 estás al horno con recontri per papas porque estás en esa distribución de la campana de Gauss en uno de los peores resultados y encima estás saliendo en el peor momento ¿está bien? entonces me pareció súper interesante esta combinación de What Works on Wall Street y Safe Haven como para pensar juntos porque yo no tengo ni la mapa de idea esto es un contenido educativo cuál es la mejor estrategia de inversión y cuál es la estrategia que nosotros debiéramos definir y sistemáticamente aplicar y no estar todo el tiempo cambiando como un gil la estrategia que estamos aplicando ¿está bien? entonces lo que dice Safe Haven básicamente es uno o tenés un Safe Haven de separo guita porque así si me agarra la fulminante tengo plata para poner en vez de la necesidad para sacar me aseguro por ejemplo con un seguro que si la bolsa baja 40% yo con ese activo sube entonces ese activo al subir me achica la pérdida y achicar la pérdida va a hacer que el resultado geométrico es decir la evolución de ese interés compuesto sea mejor que el costo aritmético del seguro ¿se entiende esto? o es un delirio místico si no ponganlo en los comentarios si es un delirio y ya me fui a Joraca pero lo que dice el tipo es entonces que un seguro tiene la magia y esto no sé cómo no lo usan no lo deben usar los corredores de seguro porque es inexplicable si alguien le explican esto me dice me está chamuyando aunque me muestre tres gráficos no te creo nada porque parece chamuyo lo que dice el tipo en el libro es que un seguro tiene la magia de ser win-win o sea el que hace el seguro como tiene muchos casos si ese tipo está en el promedio porque tiene un montón de casos pero después cuando vos sacás la ganancia geométrica es decir del interés compuesto restándole el costo del seguro tenés que de forma agregada los individuos humanos cada uno con su secuencia en el tiempo están ganando más entonces eso es lo que dice el libro que es habría que encontrar seguros o la criterion de esta de Kelly o la forma de dejar guita afuera como a vos se te ocurre lo que fuese que tengan un costo aritmético en el año que vos en el 2023 termines no sé mil dólares perdiste mil dólares por un seguro que no se se pagó pero que ese mil dólares negativos el año al año siguiente perdiste mil dólares pero en el quinto año cuando tu cartera hubiera bajado 40 gracias a ese seguro tu cartera baja 20 en vez de 40 y cuando ves los años siguientes ves que la ganancia de haber perdido 20 en vez de 40 en el largo plazo más que sobrepaga haber pagado ese seguro y esto a mí al menos me voló bastante la cabeza y acá en los comentarios me está poniendo Russell 2000 no sé qué como dice Ulises Blanco si van a comprar el Russell 2000 que a mí me gusta mucho porque hay dos tres índices uno es el Russell 3000 que son las 3000 empresas más grandes de Estados Unidos según Russell o no sé quién mierda lo hace la consultora y después de las 3000 se divide en 1000 y 2000 entonces las 1000 son las 1000 más grandes que ponele que se parezca a la S&P 500 y en vez de 500 son 1000 las 1000 más grandes pero las 2000 son las 2000 que le siguen entonces a la larga son small caps entonces a la larga vas a tener como la primera estrategia de What Works on Wall Street que te dice que SAIS le gana al mercado general pero otra cosa súper interesante es la regresión a la media y con esto dejo de divagar si ustedes se fijan ahora en el 2023 van a ver que los últimos 10 años fueron los peores 10 años casi que de la historia entera para los emerging markets en relación al rendimiento de Estados Unidos o sea nunca underperformeó tanto los emerging markets versus Estados Unidos y hoy vos ves a toda la gente de países muertos de hambre como Argentina o así del tercer mundo poniendo la guita en Estados Unidos cuando estamos en el peor momento para esa alocación porque los mercados tienen regresión a la media y si los últimos 10 años fueron los peores no se sabe lo que va a pasar en el 2023 en el 2024 en el 2025 pero lo que propone este libro es que en los siguientes 10 años de los peores 10 años probablemente regreses a la media y para regresar a la media probablemente tengas un retorno superior al retorno del mercado y todo esto tómenlo con pinza porque lo que funciona hasta hoy puede dejar de funcionar de hoy para adelante no escuchen a un youtuber random hablando de cualquier boludez y tomen decisiones coherentes esto no es un consejo de inversión lo único que hicimos hoy fue hacer un review de estos dos gloriosos libros que son What Works on Wall Street y Safe Haven leanlo porque están buenísimos y no vemos la próxima